Jajaja Jajaja Ay, perdóname, Lucho Pero francamente no sé qué pensar ¿Te apareces con unas florecidas ridículas y tú crees que todo va a ser igual que antes? No, Lucho Yo hice mi parte Traté de salvar lo poco que quedaba de lo nuestro, pero tú Preferiste reconquistar a Charito Para Charo eres menos que nada Para tu querida Charo lo único que existe es el gringo ese Ah, pero claro, como el señor ahora se siente como un perro sin dueño Dijo, volveré con la reina Para tu información, la reina no está disponible Ahora lárgate con tus flores a otro lado que yo estoy muy ocupada Tú no me habrías dicho todo eso sin antes haberle puesto la puntería a alguien más ¿Qué? ¿Estás pensando en Miguel Ignacio de las Casas? Yo me di cuenta Mejor dicho, todos nos dimos cuenta cuando bailabas con Miguel Ignacio Además yo te conozco, te conozco muy bien reina Y cuando bailas así es porque... ¿Porque qué? ¿Porque qué? Lávate la boca primero con jabón antes de insinuar que estoy detrás de ese hombre Yo soy la madre de tus hijos y me debo respeto Por si no te queda claro te lo repito Soy la madre de tus hijos Eres un desgraciado Primero me abandonas y ahora pretendes regresar con tus florecidas ridículas Y venir a decirme que vuelvo contigo ¿Qué te crees, ah? Manchando mi honra ¿Qué te has creído, desgraciado? ¿Qué está pasando aquí? Lucho reina, por favor Perdone, padre, pero este hombre viene a ofenderme y a humillarme Yo no lo voy a soportar, ni lo uno ni lo otro ¿Y estas flores? Se las traje para... Ofenderla y humillarla Adiós ¿Quieres que hablemos de esto? Para este hombre que cree que yo soy su mascota, ¿no? Que da un silbido y corro detrás de él Pues no, yo sí tengo dignidad Yo soy reina pachas Y la